Miguel era un jugador estratega, director de juego, primero pensaba en sus compañeros y luego en él. Era un básquet que en ese momento pedía mucha distribución de los lanzamientos y lectura de juego en donde estaban las ventajas. Se corría menos, era menos vertical y él era un jugador elegante, para mí el mejor pasador de la historia, que no solamente buscaba eficacia o eficiencia en el pase y la circulación del balón, sino que le daba una estética al juego para la época distinta a todos. Un base alto que fue agregando un lanzamiento cada vez más respetable y que además era como un líder silencioso que permitía que sus compañeros apoyen en él cada vez que tenían el balón en la mano porque sabían que de ahí iban a pasar cosas buenas. Ese fue Miguel, sin duda, uno de los más grandes jugadores de la historia.